Aplausos 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 Y la mamá en la vida Manero de luz, de sol y de sombra De mamá y de oliva Se ha quedado tu silencio del ruido Y la mamá en la vida Olvidaste que yo con la vida De la luna, de las suegras Y la puesta, maestría, colorada Me la te canta todo cantando Tan brillado aquella tarda De la luna, de las suegras Olvidaste que yo con la luna Y la de las suegras Te estaba volando Te llevaste contigo Solo tipo falsa Solo tipo falsa Tan brillado aquella tarda Al amor de Dios Al amor de Dios Al amor de Dios Este marco manero Cargado de azul Año cruzó La mamá en la vida Año cruzó Año cruzó Año cruzó ¡Gracias!